Estamos conectando con una persona que se siente sola, una persona que ahora mismo siente mucha soledad. Y es que, mira, hay alguien que está trabajando mucho para recuperar algo que ve perdido. Sí, aquí ha habido como una pérdida, algo que en la vida de esta persona se ha llegado a romper, algo que en la vida de él o ella le salió mal. Y sí, tengo que decirte que hay alguien que está trabajando duro para recuperar algo que ha perdido. O quizá algunos de ellos o ellas estén como refugiándose muchísimo en el trabajo, buscando salir de esa situación. Y es que, mira, hay alguien que no está viviendo el mejor momento de su vida, así tal cual como te lo estoy diciendo. Y quizá tú lo conoces o la conoces, pero es que esta persona, debido al daño que ha hecho o a los errores que ha cometido, ahora está pasando por muchas dificultades. Y qué, 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 qué sucede acá? Que hay un tipo de traición que esta persona está viviendo por su entorno. Así que vamos a descubrirlo inmediatamente. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, porque este abre boca está muy, muy, muy importante que lo escuche de principio a fin porque te dejará un gran mensaje. Yo estoy seguro que tú quieres saber, al igual que yo, de quién se trata, qué piensa, qué siente y, por supuesto, qué hará esta persona. Así que te pido que te pongas cómodo, cómoda, porque iniciamos con esta manifestación. De inmediato te pido que, por favor, me digas de dónde me estás viendo, cuál es tu signo. Y si has conectado con la energía, dejarme un corazoncito rojo o amarillo para saber que sí hice la descripción correcta y tú has conectado. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recuerda que todo lo bonito, todo lo especial siempre llegue para tu vida y lo que no, déjalo oír, déjalo volar. Que las palabras siempre sean de bendición, de entendimiento para ti. Ok, vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. El mago, la carta de el carro. Ok, acá son muchas cartas positivas. Fíjate que la carta de la reina de espadas y la princesa de copas. Aquí me habla, pues, agua. Muy bien, aquí por lo menos nos están dando como un abreboca, ¿no? Aquí siguen con ese hilo, siguen con ese hilo. Pero fíjate una cosa, hay una persona que ahorita mismo se siente muy atormentada, muy atormentada. Y es que ¿sabe qué pasa? Mira, esta persona ahora mismo, por comportamiento de los demás, ha llegado a perder algo. ¿Y qué pasa? Recientemente se ha dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ahora está viviendo como un momento de claridad, a entender, a darse cuenta de algo que hizo. Algo de lo que otros pudieron haber hecho daño en sí. Es como que si alguien de su entorno le ha estado engañando, le ha estado traicionando o le ha estado diciendo mentiras. Y es ahora, recientemente, cuando esta persona se ha dado cuenta. Y tú quizás dices, ¿pero qué pasó? Hay alguien que ha visto algo con mucha claridad. Y fíjate que a mí me hablan de que hay una persona que piensa mucho en ti. Sí, piensa en ti. Hay alguien que está pensando, quiere tener ese contacto. Hay un pensamiento. Y fíjate que a mí me hablan que es una persona que extraña mucho lo que es tu compañía, lo que es tu voz, lo que es tu carisma, tu cariño, tu comportamiento. No sé cómo tú lo hacías. Pero a mí me dicen que es alguien, mira, que extraña todo el equilibrio o la estabilidad que tú le dabas. Así tal cual. Y acá me dicen que hubo algo o hay algo que quizás no tiene retorno. Y esta persona en eso tiene claridad. Y sabe que si vuelve a decirte algo o vuelve a acercarse, tú quizás ya tienes como esa parte clara en tu vida de decir no. Y esa persona se refugia mucho en ese recuerdo o en situaciones que vivió contigo o en momentos que pudo haber estado pasando contigo. Pero qué pasa? Esta persona quiere tener una comunicación contigo, hablar contigo. Pero ¿sabe qué pasa? Al mismo tiempo no se cree como con el derecho. O también se puede decir que esta persona como que no quisiera molestarte, ¿sabes? Como que no quiere regresar a tu vida para incomodarte, para hacerte enojar, para hacerte pasar momentos difíciles. Aunque, aunque ganas tiene, carro, muchas ganas tiene de llegar, de abrir, de ver, de estar. Y es que sí, te piensa, se acuerda, total, totalmente. Y le tengo que decir que esta persona ha tenido recientemente como un momento o ha vivido un momento muy difícil en su vida. Como que hay algo en su vida que no está bien. No te puedo mostrar tanto la carta porque luego pues, mira, como que ha habido una traición, un duelo. Pero vemos una persona que ha perdido algo y que se siente de manos atadas, así tal cual. Y no sabe qué hacer. Y eso está sucediendo ahora. Ahora. Y es mucha probabilidad de que tú ya te has enterado que a esta persona le está sucediendo eso. O en muy pocas horas hay mucha probabilidad que tú te estés dando cuenta, que tú te estés enterando por medio de otros. O él o ella te vayan diciendo, está atravesando un mal momento en su vida. Así te lo estoy diciendo. Y es una canalización que llega por parte de tus guías. Vamos a ver qué mano dicen las cartitas. Yo estoy segurísimo que tú sigues aquí esperando todo lo que yo te voy a decir. Pues vamos a ver qué es lo que nos sigue. Acá la canalización importante del universo, de los astros y del cielo. Mira, esta persona a pesar de todo, se dejó llevar. Se dejó llevar. Hay cartas que no puedo mostrar. Hay cartas que son muy explícitas y las tengo que ir tapando. Pero por supuesto, acá va... Aquí no te voy a esconder nada. Ok. Una persona que, pues... Déjamelo tapo acá. Hay una persona que sigue pensando, pero también que se deja manipular. Una persona que se deja manipular. Guau. Quizás esto tú no lo esperabas, ¿no? Pero yo te tengo que decir que a esta persona le gustaría tenerte cerca. ¿Se dejó llevar? Sí. Se dejó quizás llevar por la misma emoción, ¿no? Pero tú en este momento piensas, es mejor mantenernos en distancia. Tú lo puedes estar pensando. Y es que... Hay una persona que... Tiene un autoestima así como de menos confianza. Como que... Guau. Le cuesta muchísimo. Muchísimo. Y cuando yo te digo mucho, es porque la está pasando muy mal. Incluso, mira, podría ser que para algunos, esta persona como que recientemente pudo haber perdido a alguien. O pudiese ser que ese alguien se fue lejos. Alguien que él o ella quería mucho, puede ser sus hijos, puede ser algún familiar. Quizás se fue a vivir a otra parte, lejos. Y él o ella, pues, como que no lo está llevando nada bien, como que no le está gustando esa idea, ¿no? Pero aquí hay una situación donde él o ella se sienten con mucha pena. Y es que le gustaría como... Y te lo dije hace un momento, ¿no? Le gustaría como tener tu completo apoyo. Y yo te voy a... Mira, yo te voy a hablar con sinceridad de esta persona. Y yo te puedo decir que esta persona, ahora mismo que la está pasando mal, es cuando le llega el recuerdo de ti. Así tal cual, en este momento que está mal. Y hay mucha probabilidad que muchos de ustedes han estado o estuvieron esperando durante mucho tiempo que esta persona volviera. Y no tuviste comunicación de él o de ella. O si tuviste comunicación, es como que todo fue muy esporádico. O ha sido una persona que cuando se comunicó contigo, lo hizo con cierta soberbia, orgullo. Y me hablan de que en muchas ocasiones tú le pudiste haber escrito y esta persona no te respondió. ¡Guau! ¡Guau! Y ahora que esta persona está pasando por un momento complicado en su vida, es cuando se acuerda de ti. Es cuando le llega el pensamiento. Así que, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, es que ahí está el detalle, ¿no? Que quizá tú dices, solamente cuando quiere de mí me busca. Y de resto yo no existo, yo no, yo, nada que ver. Es bastante complicado, sí. Es bastante complicado, pero yo tengo la certeza de que cuando puede haber un perdón, cuando puede haber una conversación, una comunicación, un arreglo, las cosas se dan, ¿no? Y te lo dije hace un momento, tú ya no quieres que esto siga, que esto continúes. Ya tú no deseas eso. Tú quieres que las cosas sean de forma diferente. Tú quieres que las cosas vayan de una manera que quizá se sienta mucho mejor, mucha más estabilidad. Y si esta persona tiene un comportamiento de alguien inmaduro o inmadura, también puede ser con un punto fuerte de egoísmo. Y puede ser alguien que ha estado muy bien económicamente, o las cosas le han ido muy bien en su vida. ¿Ok? Como que siempre le ha dado prioridad. Siempre le ha dado prioridad a lo material, al dinero, al trabajo. ¡Wow! Vamos a ver qué más. Sentimiento. A esta persona le pudo haber ido bien en algún momento de su vida. ¿Ok? Pero en este momento no es así el ermitaño. Mucha tristeza. Es como que todo se le dio la vuelta. Todo se le dio la vuelta. Le llegó la justicia, le llegó el karma, ¿no? La luna... Mira. Algo falló. Algo falló, algo falló. Esta persona está dispuesta o dispuesta a expresarte o decirte que te quiere mucho, que te echa mucho de menos. Yo siento a una persona que ahora mismo es como que estuviera pensando mucho en ti. Pero cuando las cosas le iban bien, ¿esta persona sabe qué hacía? No. Como que si tú no existieras. Y sí, es verdad. Alguien que en el pensamiento lo tiene muy, muy puesto en ti. Quizá también porque tú eres alguien que ha puesto siempre su granito de arena. Apoyado a este alguien. Eres una persona como bastante comprensiva. Eres una persona que en su día tú le quisiste sentir muy, muy bien a esta persona. Entonces, de alguna forma, esta persona se sintió arropado. Algo así. Y ahora que la está pasando mal, necesita de ese cariño, de ese calor, de ese valor. Y yo siento que esta persona se siente muy sola. Muy sola el ermitaño. Muy sola. Y en el caso de que, mira, fíjate una cosa. En el caso de que esta persona tenga familia, hijos, pudiera ser que se haya ido con ellos, con sus hijos. Porque yo veo a alguien que en este momento está solo, está sola. Y hay pena. Pena de haber perdido algo, de que todo se derrumbara, de que todo se cayera. Y eso es reciente. Eso sucedió hace poco, ¿no? Y esta persona no ve la salida. Le cuesta mucho. Y es que las cosas en general en su vida, a mí me hablan de que como que se quedaron paralizadas o estancadas. Se puede decir, ¿no? O esta persona como que no encontrara la salida. O esta persona como que no sabe para dónde echar. Si para un lado, si para otro. Siento a alguien que ahora mismo está como, como, no sé, en desequilibrio. No sabe para dónde ir. Es algo así lo que te estoy diciendo. Y es algo así lo que está sucediendo. Le está costando salir de ese hueco, de ese hoyo. Y tú quizá dices, esta persona tiene sentimientos hacia mí. ¿Qué pasa? Mira, hay un sentimiento de egoísmo. Y tú lo conoces, tú lo sabes. Hay un sentimiento de inestabilidad. Lo que no se aprovechó en el momento, no vengas. Quizá, ese es tu lema, ¿no? Ahora que quizá estás tú en otra posición. En una situación más positiva. En un empoderamiento. Y esta persona va a regresar y va a decirte todo. Te va a dar explicación. Aunque con pena, porque siente vergüenza. No sabe cómo acercarse. No sabe qué decir. Le va a costar muchísimo. ¿Ok? Eso sí te lo puedo asegurar. Le va a costar mucho, pero lo va a hacer. Así que prepárate. Prepárate. Porque esta información que te estoy dando, en pocas horas va a suceder. Y yo estaré aquí para que leer. Y para que tú me estés contando todo. Así que pendiente. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Siempre cree y manifiesta. Hecho está.